Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo módulo del curso virtual sobre Derecho para los Abogados. En este punto vamos a tratar aspectos de contratación pública. La relación contractual con el Estado se maneja de manera diversa en una manera particular, especialmente porque de acuerdo con la ley que se pidió para el efecto, el Estado tiene una posición de superioridad frente al contratista. Esto revela varios tipos de problemas posibles, pero que nunca está de más conocerlos, ya que la posibilidad de contratar con el Estado es bastante frecuente. El primer aspecto que debemos tratar necesariamente es qué tipos de contratos se establece con la ley. Hoy por hoy, nuestra normativa nos establece un órgano rector que se llama CERCOP, la Secretaría de Contratación Pública. Nos establece la obligación que, para poder ser proveedor del Estado, obtengamos un registro único de proveedores llamado RUP. Nos obliga a someternos a los documentos precontractuales existentes, formatos, modelos de contrato, modelos de reclamaciones, y nos establece en qué tipo de contrataciones puede existir en el cuadro. Y ahí tenemos la primera, es el proceso de consultoría. Creo que de inicio es importante señalar que los diversos tipos de contratación siempre van a estar caracterizados por una correlación o una derivación del presupuesto general del Estado. Es decir, que de acuerdo a los procedimientos que sean de más fácil contratación, van a ser aquellos que tengan una menor cuantía de presupuesto del Estado versus los que establezcan varios requisitos para su contratación, que van a ser los que tengan mayor presupuesto. Y de tal suerte, mayor tipo de acondicionamiento y de requisitos para su contratación. En lo que se refiere a consultoría, nosotros tenemos en consultoría, tenemos la contratación directa, ¿no es cierto? Cuando la cuantía es una consultoría menor, una por lista corta y otra por concurso público. Todos ellos, obviamente, de acuerdo con la relación con el presupuesto general del Estado. En el segundo aspecto, cuando se refiere a contrataciones técnicas, especialmente, tenemos una muy gran innovación que se refiere a las compras por catálogo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo voy a adquirir bienes que son normalizados, el Estado ha determinado ya cuáles son sus características, puedo adquirir mediante catálogos. Es decir, una empresa se registra como proveedora mediante un catálogo y yo adquiero de esa empresa por ese catálogo y esa lista de precios los bienes que están determinados. Otra es la subasta inversa. ¿Qué es la subasta inversa? Es un procedimiento por el cual el contratista presenta su oferta, varios presentan su oferta, y en un procedimiento en línea, durante un cierto tiempo, van ejecutando la mejor oferta posible. Es decir, van reduciendo y van presentando su mejor descuento para que al final la oferta que menor precio tenga sea la ganadora. Otro procedimiento, tenemos el caso de la licitación. Esto evidentemente ya es un procedimiento que les lo van excepcional. Es decir, aquel que está destinado a unas obras específicamente grandes y proyectos muy importantes por su cuantía y por su complejidad. Obviamente las licitaciones tienen que ser públicas y a través de proveedores estén debidamente facultados y calificados para realizar este tipo de servicios o contratos. Sin embargo, de esto, la ley también establece mecanismos de excepción. Es decir, tenemos mecanismos de contratación directa, tenemos mecanismos de contratación en emergencia, que es utilizado mucho en este gobierno, especialmente en el caso de la refinería, y tenemos el caso de contrataciones para lo que se refiere a arrendamiento de bienes inmuebles o para la compra de bienes inmuebles por parte del Estado. Todos estos contratos están regulados y regularizados por las resoluciones que al efecto va determinado o ha dictado el CERCO y que van a ser materia específica de revisión de los bienes. No se olviden de leer el material de lectura y hagan la actividad. Saludos.